¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está el problema. El mecanismo no está conectado al molino. ¿Podremos arreglarlo? Hay que llegar y comprobarlo. No lo veremos. No, no, no. No, no. ¿Podemos probar? No, no. 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 No. Por subir el coche, está el ascensor. ¡Bien visto! ¡Vamos allá! ¡Lo logramos! ¡Qué demonios! ¡Veite, el ascensor se mueve! ¡Sube deprisa! ¡Borras, ya voy! Hola, buenas. Hola. ¿Y ahora qué? Puede que tenga que... Ya, da igual. ¡Cuidado! ¡Bajo! ¡Usa el coche de cobertura! ¡Increícatearlo! ¡Increícatearlo! ¿Se ven? ¡Caño! ¡Bajo! 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 ¡Bajo con tirador al vuelo! ¡Bajo! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Hostia puta! ¿Estás bien, Nate? Sí. ¿Y bien? ¡Vamos! Tú conduces. ¿Estás segura? ¡Si se te da genial! Después de eso, necesito un descanso. Bueno. Muy bien. Merecido. No... ¡Estoy pensando! Toda esta arquitectura e ingeniería no salen baratas. ¿Crees que quedará algo del tesoro? Eso es lo que nos preguntábamos. Ahí está el ascensor. Sí, tendremos que atravesar los rápidos. ¿Hay chálicos salvavidas en el coche? Voy a probar. No, no, no. 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 No. No, 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 no. ¿Está todo bien? ¡Vamos allá! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Con un pelo! Tenemos que ir más rápido. ¿Cómo vamos a cruzar? ¡Oh! Mira esto. ¡Agárrate! ¡Lo conseguimos! Parece sorprendida. Igual un poco. ¡Ah, espera! ¡Estamos arriba! ¡No! ¡Sí! ¿A quién le gustaría este sitio? Pues al encargado del ascensor. ¿El encargado del ascensor? ¿Cómo si no iba a pasar las inspecciones de seguridad de los piratas? Oh, muy bien. ¿Cuál era la probabilidad de que funcionase? De momento llevamos dos de dos. Lo que significa que nos aguarda la catástrofe. El molino funciona. Es buena señal. ¿Puedes ayudarme con esto? Oh, leche. La aguantaré. Trae el coche. ¡Ay, qué rojo! ¡Cómo pesa! No hay nada como la ingeniería pirata. Caray. Es como una postal. Sí, libertad, Lea. Ven a disfrutar de sus vistas y quédate por los tiroteos a muerte. ¿Qué te hizo cambiar de idea? ¿Dijiste que no querías volver? No podía dejarte cuando esta situación te supera. Y está todo el tema ese de los votos matrimoniales. ¿En lo bueno y en lo malo? Sí. Lo bueno y lo malo. Venga, échame una mano con esto. Muy bien. Bien. ¿Sabes? Aunque creas que me estás protegiendo, no tienes derecho a dejarme de lado así. Da igual lo que sea. Deberías venir a contármelo para que lo solucionemos. Juntos. Como un equipo. Ya lo sé. De veras, pero... Yo... ¿Sabes qué? Vamos a centrarnos. Ya hablaremos de esto luego. Próxima parada, Nueva Degua. ¡Ve Figuración Posis! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video